El Museo del Castillo de San Jorge en Sevilla abre sus puertas, un histórico edificio del siglo XII ubicado junto al Mercado de Triana en la calle Castilla y mirando al río Guadalquivir. Este museo forma parte del plan turístico de la ciudad que pretende recuperar algunos espacios históricos como asegura el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Pero una enorme capacidad de respuesta a los cambios de preferencias que eligen los turistas y una apuesta decidida por nuevos productos y experiencias innovadoras que lo hagan volver y los conviertan en los mejores embajadores de nuestro destino. El plan turístico de Sevilla, querido alcalde, es la mejor herramienta para lograr ese objetivo. Promovido por el Gobierno andaluz, está participado por el Ayuntamiento de la Ciudad y la Confederación de Empresarios Sevillana. Cuenta con una inversión de 22 millones de euros y supone la adopción de una nueva cultura de planificación turística sobre el espacio urbano, para optimizar aprovechamientos de los recursos y sumar nuevos focos de atracción que consoliden y aumenten la demanda. Sevilla recupera, con la apertura de la antigua sede de la Inquisición, parte de su historia más cruel. Un histórico edificio que supone una inversión de 2,5 millones de euros y que incentivará el turismo en el barrio de Triana. Como señala el alcalde hispalense, Alfredo Sánchez Monteserín. Este castillo es historia de Sevilla, historia recuperada además en un lugar emblemático para la ciudad y estratégico para su futuro. El castillo de San Jorge se convierte de esta manera en la primera piedra, digamos, en el primer paso, en el primer hito, del itinerario turístico que estamos poniendo en valor en Triana. Bueno, dicho de otra manera, una excusa, una gran excusa, para que quienes nos visitan crucen el río y puedan disfrutar, a partir de aquí, de todo lo que encierra este barrio de Triana. El castillo de San Jorge permanece abierto todos los días y su visita supone un duro recuerdo que el museo contribuye a no olvidar para que la historia no se repita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!